Continuamos con la información en vivo a través de nuestras unidades móviles del Hospital del Niño. Nos trasladamos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen porque la policía en las últimas horas detuvo un falso policía. Álvaro Arias, los detalles. Así es, Pablo, se trata de Edgar Vázquez Chiquimia, alias El Tiquero. Él operaba en las terminales extorsionando especialmente a ciudadanos extranjeros. Se hacía pasar como policía, él ostentaba el cargo de capitán. Y para mayores detalles nos encontramos con el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Qué se sabe de esta persona? Buenas tardes, coronel. Buenas tardes. Con referencia al sindicado, queremos indicar que hacía los supuestos casos de falsa autoridad, prácticamente asaltando, cometiendo ese modus operandi hacia los turistas, los cuales, por su permanencia en el país, tienen la habitualidad de retirarse. Y es por ello de que se ha hecho una búsqueda exhaustiva y el día de hoy se ha procedido a su aprehensión para que con él mismo pase a la presencia de la señora fiscal, preste su declaración informativa y esperemos a las víctimas de este señor para que puedan reconocerlo y así mismo podamos tener mayores elementos de juicio y convicción y pasarlo a la justicia ordinaria. Muchas gracias. También se prendió a Julio César Vázquez Vázquez, un peruano que es refugiado en Bolivia desde el año 2000, acusado de liderar un grupo terrorista y que también habría participado en proporcionar un arma con el cual se víctimó a una mujer el 2014. Hemos podido evidenciar la presencia de delegados policiales acá en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y esta persona está prestando sus declaraciones.